¿Qué es el Foto Periodista de la Isla? Mi nombre es Pepe Torres, soy fotoperiodista aquí en la isla y llevo sobre unos 30 años funcionando como tal en medios de comunicación y agencias. Comencé con la agencia Idea Press de Pomares, trabajando para la provincia. Durante muchos años hicimos mucha información parlamentaria. Básicamente en los 14 años que estuve allí fue información parlamentaria. Luego pasé a trabajar para la opinión, ya el campo se abrió, el campo de trabajo se abrió y empecé a trabajar por primera vez en una redacción, ya con todo un plantel de redactores, jefes de sección, cierre. Y una vez que dejo la opinión en 2007, pues ejerzo mi labor como freelance, como autónomo. Abrí una pequeña agencia al principio de información gráfica, funciona una temporada, la crisis la pilló por medio y entre clientes que cierran y escasez de trabajo, pues se quedó un poco más flojito, pero continuamos trabajando dentro del fotoperiodismo lo que se pueda, con algunos clientes todavía. Sí, mira, la fotografía yo empiezo a tener un poco de contacto con ella ya de niño, porque a mi padre ya le gustaba el campo de la fotografía, era muy aficionado, salíamos los domingos, los fines de semana bien solos o con familiares o con tíos o con amigos y siempre llevaba una cámara que al final acababa cogiéndola yo y haciendo alguna foto, como buenamente puedes en esos años de 6, 7 añitos. Pero bueno, fue el primer contacto. Luego más tarde con la adolescencia ya me metí un poco más de lleno en ella. Ya cogía aquella cámara y me la llevaba por mi cuenta, empezaba a hacer fotos en la calle, fotos con amigos y así poquito a poco me fui metiendo en el panorama de la fotografía. Y lo que hace casi todo el mundo va a empezar para practicar, hace paisaje, hace bodegones, juega con la luz, trabaja el blanco y negro. Más adelante me dio por meterme de lleno ya en lo que son los laboratorios, a revelar el blanco y negro, a copiar en papel, a hacer pruebas, a intentar coger un poco más de soltura en ello. Y unos años después, bastante, y sin que viniera a cuento que me dedicara a esto profesionalmente, entro por primera vez en la agencia Idea Press de fotógrafos, cuando Paco Pumares montó esa agencia y abrió y necesitaba de un fotógrafo y ahí empecé mis primeros pasos como fotoperiodista, a aprender el fotoverismo, el periodismo y hasta la fecha, hasta la fecha han sido casi ya 29, 30 años, creo recordar, metido en el ambiente de la prensa, de los periódicos, de la fotografía de prensa. No es un buen momento. Digamos que el panorama ha cambiado muchísimo entre la crisis, sabemos que ha habido muchos recortes en los medios, tanto de personal como de economía, todo ha bajado en precios, en competencias, la misma tecnología ha hecho que la proliferación de tanta cámara digital, de tanto smartphone, está comiendo el mercado del profesional, entonces eso nos ha dado un poco atrás, es complicado. Ambas cosas son importantes, con un buen equipo tienes obviamente la rapidez del trabajo, tener esa rapidez de poder disparar en el momento preciso, el ojo es importante, la intuición, la observación, saber trabajar la luz, saber entender la luz, educar el ojo con el tiempo, todo forma parte de un compendio para que seas un buen fotógrafo. Si tienes la luz buena adelante, tendrás la buena imagen. Pero el equipo, sí, ayuda, ayuda, pero hoy por hoy, tal y como ha avanzado tecnológicamente todo, con un mismo smartphone bueno, haces un trabajo periodístico gráfico igual de interesante con un equipo más potente, digamos, más potente económicamente, más caro o no. Se puede trabajar bien con las dos cuestiones, con las dos, digamos, tecnologías, obteniendo buenos resultados, yo lo he hecho, yo ya he trabajado algunos reportajes, algunas cosas con smartphone y me he quedado contento. Sí, sí, el fotoperiodismo potente, fuerte, el de salir a cubrir un evento potentísimo, puede ser una gran manifestación o alguna cuestión de posguerra, algo fuerte, algo que te suba la adrenalina bastante y no quedarte en una cosa más regional, nacional. Periodismo, digamos, internacional, de mucho estar en primera línea, el nervio estar ahí, ahí, de lleno. Eso me ha quedado un poco con el gusanillo. Todavía estás a tiempo, ¿no? Todavía estoy a tiempo, todavía estoy a tiempo. Un par de añitos más y podría hacerse algo, sí, sí. Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias revolucionan tu forma de moverte. Ahora todos los residentes canarios tenemos nuestro bono de transporte. Tengas la edad que tengas, muévete por toda la isla de Tenerife por solo 47 euros en Guagua y en Trambía con tu bono residente canario. Entra en bonoresidente.es y conoce tu nuevo bono.